El marido, la pata y todos fueron justos. A ver, ¿abducidos? Ah, sí. Ya, pero no es... No, pero en serio, en serio. Por la ISAPRE, por la ISAPRE. En serio, venía camino de Natalia a Punta Arena. Se me acerca una luz que giraba grande un platillo. Se me apaga el vehículo. Se le apaga la... Se le apaga el vehículo, ¿cómo ves ahí? Venía conversando por teléfono con alguien, se apagó todo. Y luego aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante. No, pero está contando. Cerca de 200 kilómetros más adelante. Y con la persona que estaba hablando le dije, ya, ya llegué. Y después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona experta. ¿Se sacó la carta? Sí, entonces no me saqué la carta, pero tenía un significado de que uno veía por el giro de la... Del cogote de la lechuza. Del cogote y de los ojos. Y me regalaron... Llegó una persona y me regaló un búho. Vi una amiga con una polera de búho. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que llegó a mi oficina. Yo trabajaba en una radio. ¿Esto qué año fue? Esto fue el 2012. Llegó un viejo pelado chico a mi oficina y me trajo unos papeles. Y me dijo usted... Llegó un viejo pelado chico a mi oficina y me trajo unos papeles que eran secretos de la NASA, que los trajo ahí. Y él me dijo que era una persona de otro planeta y que yo, en vista que había sido producido, me traía esos documentos. Documentos que todavía los tengo ahí. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. Yo tocaba a alguien y hacía electricidad durante como un año. ¡Gracias!